Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días el Señor se apareció de noche en sueños a Salomón y le dijo Pídeme lo que deseas que te dé Salomón respondió Señor mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David mi padre Pero yo soy un muchacho joven y no sé por dónde empezar o terminar Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú te elegiste Un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular Concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal Pues, cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan inmenso? Agradó al Señor esta súplica de Salomón Entonces le dijo Dios Por haberme pedido esto y no una vida larga o riquezas para ti Por no haberme pedido la vida de tus enemigos sino inteligencia para atender a la justicia Yo oraré según tu palabra Te concedo pues un corazón sabio e inteligente Que no ha habido antes de ti ni surgirá otro igual después de ti Palabra de Dios Mi porción es el Señor He resuelto guardar tus palabras Más estimo yo la ley de tu boca Que miles de monedas de oro y plata Que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo Cuando me alcance tu compasión viviré y tu ley será mi delicia Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo Por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira Tus preceptos son admirables por eso los guarda mi alma La explicación de tus palabras ilumina Da inteligencia a los ignorantes Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien A los cuales ha llamado conforme a su designio Porque a los que había conocido de antemano Los predestinó a reproducir la imagen de su hijo Para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos Y a los que predestinó los llamó A los que llamó los justificó A los que justificó los glorificó Palabras de Dios Soy el Padre Cifranco Y vamos a exponer nuestro corazón Para escuchar esta santa palabra El reino de los cielos Esta herencia para nosotros Los misterios del amor de Dios Para ver grandes bendiciones Porque el amor de Dios se manifiesta a toda la humanidad Para que así Podamos recibir el regalo de la salvación Esa promesa de la vida eterna El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor El reino de los cielos Es semejante a un tesoro escondido en un campo Que al encontrar un hombre vuelve a esconderlo Y por la alegría que le da Va a vender todo lo que tiene Y compra el campo aquel También es semejante al reino de los cielos A un mercader que anda buscando perlas finas Y que al encontrar una perla de gran valor Va a vender todo lo que tiene Y la compra También es semejante al reino de los cielos A una red que se echa en el mar Y recoge peces de todas las clases Y cuando está llena La sacan a la orilla Se sientan Y recogen en cesto los buenos Y tira los malos Así sucederá el fin del mundo Saldrán los ángeles Separarán a los malos Dentro de los justos Y los echarán en el horno de fuego Allí será el llanto Y el rechinar de dientes ¿Habéis entendido todo esto? Dícenle sí Y él les dijo Así todo escriba Que se ha hecho discípulo Del reino de los cielos Es semejante al dueño de una casa Que saca de su arca Cosas nuevas Y cosas viejas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos a pedirle a luz Del Espíritu Santo Poder entender Estos misterios del amor de Dios El reino de los cielos Que está cerca Palpable de nuestros días El regalo de ser iglesia Y a través de la oración Descubrir Estos regalos del amor de Dios Ese llamado especial Que nos hace a cada uno de nosotros Para que así podamos dar Testimonio de su amor De sus maravillas Espíritu Santo Venza a nosotros En nuestra vida Que nos haces entender Esta bella palabra El reino de los cielos Que está cerca Que podamos estar atentos Ante esos misterios de amor De saber interpretar Los regalos de Dios En nuestra vida Que somos hijos de Dios Heredos de esta promesa Que nos lleva a ver La gloria de Dios Acompañado del amor maternal De la Santísima Virgen María Con todos los santos Y en el nombre de Dios Amén Mis señores hermanos y hermanas Veremos esta gran bendición Que es el reino de los cielos Y el Señor hablará en parábolas Colocando tres ejemplos bien importantes Uno Como un tesoro escondido Que está en un campo Que al encontrar un hombre Vuelve a esconderlo Y por la alegría que le da Va a vender todo lo que tiene Y compra el campo Así como también Habrá un mercader Que anda buscando perlas finas Y que al encontrar una perla De gran valor Va a vender todo lo que tiene Y la compra Pero ese reino de los cielos Nos lleva A esa experiencia de Dios A entender La misión Que tú y yo tenemos En nuestra vida Primero como iglesia Como bautizados Y a través de ese don maravilloso Que Dios nos da A la luz del Espíritu Santo ¿Cómo podemos llevar Esos regalos de Dios En la vida de nuestros hermanos? Por eso también nos dirá Ya en el verso 47 La parábola de la red También es semejante A una red que se echa en el mar Y recoge peces de todas clases Y cuando está llena La sacan a la orilla Y se sienten Y recogen en cestos Los buenos Y tiran los malos Pues así sucederá Al fin del mundo Saldrán los ángeles Separarán los malos Entre los justos Y los echarán En el horno del fuego Allí será el llanto Y el rechinar de dientes Eso significa El juicio final ¿Estaremos preparados? Porque nuestra vida Siempre está en Dios Para que así Nuestro caminar Siempre busque El hacer las cosas bien El ser responsables Con la vida De ser bendición Para nuestros hermanos Ayudarnos unos a otros Para que el reino de Dios Se manifieste Para que así veamos Las grandes misiones Que Dios nos da Como hijos de Dios Como iglesia No estamos aquí No estamos aquí Por un accidente Estamos por un propósito De Dios Pero Si te encuentras En un camino confuso El no saber Qué hacer El de estar ahí Divagando Hay que hacer un alto Hay que hacer un alto En el camino Orar Para descubrir Ese propósito De Dios A la luz Del Espíritu Santo Que nos llevará A entender El sentido De la vida Porque el reino De los cielos Está aquí Palpable Como el mismo Señor Nos lo enseña Vemos que En seguir el reino De los cielos Hay dificultades Situaciones Que se pueden presentar Tanto en la vida Como en el contexto histórico Lo importante Es que nosotros Sepamos llevar Este camino De fe De creer De confiar Porque nuestra vida Está En Dios Que nos lleva A esa autenticidad Que nos lleva A qué A dar testimonio De todas las maravillas Que hace En la humanidad Nos unimos A través de la oración Para que podamos Comprender Los designios Del amor de Dios Que sepamos Orar Según su voluntad Y no en nuestra Voluntad Sino realmente Ver las bendiciones De Dios Sus milagros Sus prodigios Que nos llenan De vida De alegría De gozo Porque hemos nacido Para ver la gloria De Dios En el nombre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre Deseo Te damos Gracias Porque estás Aquí con nosotros Porque has enviado A tu Hijo Jesús Para mostrarnos Este regalo Del reino De cómo te Manifiestas A la humanidad Para enseñarnos El sentido De la vida Ven Señor Jesús Enseñanos A ser fieles A este llamado Que nos haces Y así como Tu siervo El rey Salomón No pidiendo Riqueza Larga vida O fama Pidió El ser justo El de tener Inteligencia Para dirigir A sus hermanos Que a la luz Del Espíritu Santo Nosotros Podamos comprender Este camino De vida Entender El sentido De nuestra existencia Porque hemos nacido Para ver Tu gloria Tus bendiciones Todo lo que nos das Te pedimos Que quites Toda dureza Del corazón Toda ceguera Que podamos Comprender El regalo Del reino De los cielos Que nos lleva A dar gracias Por la vida De nuestros hermanos Que nos hace Ver Esos milagros Prodigios Que se dan En toda la humanidad Es el Señor Que nos ama Que nos busca Que nos invita A nuestra fe Para que así Podamos ver Regalos Reino De los cielos Los misterios Del amor De Dios Que nos permiten Ver Grandes bendiciones Grandes regalos Testimonio De vida Que nos llevan A ver La gloria De Dios El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo De las bendiciones De ustedes Y les acompañe Siempre Amén La palabra de Dios Es muy clara Que nos invita A vivir nuestra fe A creer A confiar A ver Estas grandes bendiciones Siempre en la voluntad De Dios No en nuestra voluntad Sino en la de Él Que lo imposible Se hace posible Que el reino De los cielos Nos muestra Su misterio De amor En la sencillez En la cotidianidad Lo importante es Seguir Este camino Espiritual Este camino De vida Que nos lleva A dar testimonio De las maravillas De nuestro Dios Feliz día domingo Día Del Señor